Auspicia, somos Taekwondo ITF Master Digital Ediciones FEDAR, Federación Argentina de Taekwondo ITF Gran Marek FEDAR, Federación Argentina de Taekwondo ITF Nos encontramos en el segundo programa de Somos Taekwondo ITF y hoy contamos con la presencia del Gran Máster Pablo Trachtenberg para mí es un honor y un orgullo tenerlo en este segundo programa del ciclo y desde ya agradeciéndole Gran Máster la entrevista mi primera pregunta sería hablar un poco sobre su relación con el General Choi comente un poco sobre su vida al lado del General Bueno, primeramente una alegría Alejandro Tiratel que me haya invitado a este programa que ya tiene alcance internacional y que he escuchado un montón de buenos comentarios creo que va a tener un futuro maravilloso y que el Taekwondo ITF se lo merece así que gracias por darme este lugar con respecto a la pregunta que me hace de la relación con el General digamos para mí fue algo así como mi ídolo como la persona que de alguna manera yo quería imitar o quería que de alguna manera me iba a cambiar la vida o sea que fue alguien que yo quería estar de cualquier manera más cerca de él claro, en el principio lo viví como practicante, como admirador pero siempre hice lo posible por estar más cerca yo creo que también mi conocimiento del inglés me ayudó, me permitió acercarme más yo creo que inclusive hay una foto ahí vieja en la cual junto con un compañero mío como Roberto Sáenz, lo invitamos al general a comer a Sheraton juntamente con Han Chang Kim, con el gran maestro Han Chang Kim, el gran maestro Nelson Toy y estaba ahí con el club también, los introductores y nunca me he olvido que en ese día cuando salimos me firmó un libro yo tenía de fotos, de fotos con él y todo y me dijo para un serio estudiante de Taibondo que yo siempre me lo recuerdo y a veces cuando yo firmo a otros estudiantes hago lo mismo, repito eso y bueno, yo creo que acercándome y hablando con él fue hasta la primera vez que le pedí que yo quería aprender con él a ver si él me daba esa posibilidad y ahí me invitó a ir a su casa en Toronto, en el barrio de Mishisawa entonces para mí fue una experiencia maravillosa poder acercarme a él nunca pensé que me iba a dar el lugar me alojé en la casa de Chiano de él y la hija que era una gran pintora y bueno, todos los días durante una semana recibí clases personales después de ahí, bueno, fui estrechando esa relación y bueno, digamos, juntamente vino el liderazgo de Argentina siempre compartido con el gran maestro Marano que muchos de esos viajes los hicimos juntos y bueno, fue disfrutar de estar cerca de él pero siempre era una persona muy especial o sea, si bien uno podía acercarse siempre acercarse, pero no demasiado Cuéntenos alguna anécdota que haya pasado con él Bueno, de... hay muchas anécdotas algunas graciosas algunas serias este... de... por ejemplo, de estar en un hotel y a las seis de la mañana empezar a sentir golpes y ruidos y que nos vinieran nos vinieran a la pieza me vinieran a llamar para decir el invitado suyo está no sé qué está haciendo en la pieza está despertando a todo el mundo y era el general que estaba practicando y golpeando canto de mano contra la pared o puño cosas así él tenía una una mirada de la práctica y todo que nadie lo iba a interrumpir y había que ponerse a tono con él nos ha pasado anécdotas donde el general digamos tenía un carácter digamos muy vehemente donde por ejemplo a veces contestaba muy mal pero contestaba muy mal porque no se dejaba mandar cuando alguien le quería dar una orden un mandato a veces me cuesta en una entrevista de esta porque no quiero tampoco mencionar nombres pero hay una muy famosa en el cual le presentaron a un alumno muy importante del taekwondo argentino y el general estaba con su cabeza en otro lado y estaba enojado por un problema que había tenido dijo y a quien y a quien me importa tenía esa esa manera de ser tan tan fuerte tan vemente que uno de alguna manera siempre que practicaba con él o se acercaba tenía que tener mucho cuidado o le cuento una para finalizar en un montón de ellas en un momento el maestro John Chang Kim junto con la señora del general planearon cambiar el DOBOC hacer un nuevo DOBOC y entonces a nosotros nos vendieron como que íbamos a ser los representantes en Argentina tal vez así que con Marano tomamos un contrato con respecto a huirlo bueno con la idea de que fuera algo que además de usarse para la trámite la gente lo pudiera llevar por la calle lo pudiera por así decir por estar con un job y yo me volví y estaba y bueno justamente tenía un viaje para ir a practicar con el general y en ese viaje el general me pregunta pues yo le digo general se está hablando mucho del equipo usted ya tiene decidido cómo va a ser me dice ¿y usted qué opina? me pregunta entonces me parece que es una linda idea yo por lo que me había dicho el maestro Don Chanquín que es algo que vamos a disfrutar que se va a producir en la calle que le va a hacer ser difusión dice lo que pasa es que vos opinás eso porque no sabes nada de tradición y ahí fue como yo ya bueno a partir de eso no hablé más pero me di cuenta de la importancia que a veces la gente no le da a lo que es un cinturón negro lo que es un boboca y a lo que es la tradición lo que es bueno es la tradición que de alguna manera a veces vamos perdiendo y yo creo que sería muy importante recuperarla yo por ejemplo me refiero simplemente por ejemplo a la pandemia que ahora uno no puede dar un abrazo no puede dar un beso y a mí me parece que tenemos que los practicantes de artes marciales tenemos que aprovecharla para volver a imponer la tradición del saludo porque lo tenemos por algo y lo tenemos de esta manera por un motivo entonces no abandonarlo y no convertirlo en algo familiar porque yo siempre creo que la tradición y el entorno hace el verdadero practicante de artes marciales con esto de determinado que está la sanestora del general bueno pasamos un poco al ámbito nacional un poco al ámbito argentino y acá vamos a estar viendo un poco imágenes de los principios de los años 70 en blanco y negro cuéntenos un poco de qué se tratan estas imágenes que estamos viendo pónganos en sitio y arrancando sería también hablar un poco de sus compañeros de práctica de aquella época los compañeros que tuvo en esa generación de gente a los que les gustaría recordar pero cuéntenos primero qué son las imágenes que estamos viendo las imágenes que estamos viendo es la del examen de cinturón negro mío de rojo punta negra para negro que lo dimos cinco personas en ese momento con el gran máster Marano Fogola Leonardo Menard y Eduardo Robles éramos inseparables cinco practicantes que bueno que trabajamos muchísimo que disfrutamos muchísimo claro cuando se ve es un taekwondo un poquito antiguo pero bueno todo esto fue cambiando fue modernizándose digamos los recuerdo a ellos con muchísimo cariño como mis compañeros con los cuales llegué a cinturón negro pero también puedo recordar gente los hermanos Benéndez Betti que terminamos en la galería del real pero que era el famoso Posada y uno especialmente de ellos Luis que me asombraba que contía como diez ladrillos con canto de mano y siendo con un cuerpo muy débil muy chiquito o sea que compartimos digamos con el que tengo un gran recuerdo de él con Pepe Sánchez Pepe Sánchez digamos que terminó estando en las historietas de Robin Wood que Robin Wood no sé si se recuerdo fue el creador del E-Tool de la Gash bueno con la gente un poquito más antiguo que bueno y el compañero de práctica nuestra y bueno pasaron pasaron muchísima gente y yo me lo recuerdo con muchísimo cariño y ahí fue cuando se me empezó a mezclar un poquitito todo el tema del enseñar y algunos digamos nos largamos para el lugar de la enseñanza y ahí digamos empezamos a tener compañeros de práctica pero también compañeros de de una política internacional o de compañeros ya decir de una camada de liderazgo de los de los países así creo como nació la la mitad con el Grand Master Tran Hablando un poco del Grand Master Tran un gran líder dentro de la ITF cuéntenos un poco sobre su persona El Grand Master Tran la verdad que yo me pegué mucho a él porque cuando empecé a caminar con el general y yo lo acompañaba un poco algún viaje o algún lugar el maestro Tran estaba muy envuelto y estaba muy cerca del general sigue más cerca que yo y lo que siempre a mí me asombró puedo decir que el logio de lo que me valoro mucho son la gente que son apasionadas que también fue el encuentro con el Gran Maestro Buen Voz como compañero de práctica digamos el maestro siempre fuimos de toda la vida y con el Maestro Tran también no me puedo olvidar nunca que nosotros hicimos mucho punta de lanza en Brasil para meter el taekwondo y el tefe en Brasil pasamos ahí momentos difíciles en comisaría retiro de pasaporte bueno hemos pasado ni una pero de lo que no me puedo olvidar es de ir al gimnasio estar traspirando estar chorreando y estar por ejemplo haciendo la forma Juchen que recién había salido y con el general atrás nuestro como que los años más felices de práctica y más el Maestro Tran era un un practicante infatigable como como puedo decir de de Buen Voz gente que que ama la práctica y bueno yo también lo hago entonces el encuentro con ellos creo que después terminemos asociándonos ¿por qué motivo? porque en el fondo estaba esa esa pasión desmesurada por practicar o saber más bueno y hablando un poco de esa época cuando fallece el general Choi se encuentran todos los que eran maestros en todo su grupo conocido ¿cómo como reorganizaron ustedes el taekwondo y TF? claro porque el general fallece en el 2002 en el 2001 habíamos venido a Argentina nos habíamos encontrado afuera como que había una una camada en la cual estaba el maestro Macabre estaba Faflu estaba el gran master Trump y estaban los maestros coreanos también que tampoco querían entender que nosotros queríamos algo democrático entonces fue como que había un grupo que éramos nosotros los que terminamos armando esta ITF que habíamos entendido que la parte digamos vertical tenía que pasar por otro lado que la organización tenía que ser algo de alguna manera democrático y teníamos que elegirnos y teníamos que discutirnos cosa que ahí estaba un maestro como el maestro Ricky Jack que no quería entenderlo había un montón de gente que no quería entenderlo el maestro Fablu que en su momento me sorprendió mucho uno que interpretó de otra manera el deseo del general cuando se nos corría del norte cosa que yo nunca lo había escuchado de voz de él entonces bueno quedamos un grupo que nos identificamos que queríamos democráticos que sabíamos que el deseo del general no era que fuese Corea del Norte sino que sea libremente decidido dónde iba a estar entonces ahí fue cuando nos juntamos y bueno la gente que más confianza nos teníamos también estaba el maestro en ese momento Benny Rivera bueno hubo mucha gente que conformamos ese grupo el maestro Weiler el maestro el maestro el maestro el maestro el maestro el maestro Trump y estaba el vicepresidente Russell McLellar con el cual tengo una amistad profunda que fue el que dio ese paso como vicepresidente como para volver a hacer un congreso y elegirnos y ahí fue cuando el gran maestro Trump bueno yo era uno de los que más apasionado lo defendía especialmente para que la representación tenga al líder desde América desde Canadá que vivía ahí como que siempre estaba liderado un poquito por Europa así que bueno para mí fue algo maravilloso y además personalmente ahí tomé la vicepresidencia que en realidad fue lo que más disfruté porque yo en la Argentina siempre fui el secretario general Manuel Luz que era el presidente y después inclusive pasó el maestro a mí siempre me gustaba estar segundo segundo porque porque es cuando uno puede dar mejor las ideas lo tiene más claro no tiene tanta presión no tiene la responsabilidad entonces el maestro Trane era de asumir la responsabilidad pero yo sentía que yo tenía idea y él me escuchaba mucho le hicimos un equipo que fue maravilloso o sea que la pérdida de él para mí es muy dolorosa al poco tiempo como compañero y como presidente al poco tiempo del campeonato mundial de Argentina en el 2009 fallece el maestro Trane en un terremoto en Haití usted siendo vicepresidente pasa a ser la presidencia para terminar el mandato de Trane y luego en el 2011 asume tras elecciones como presidente de la ITF por dos periodos después reelecto en el 2015 en Italia cuéntenos en estos ocho años de mandato usted como presidente de la ITF qué logros pudo obtener en su presidencia yo creo que podía enumerar un montón de cosas desde desde un pequeño donde donde está digamos la descripción de la ITF qué es cómo es desde la creación del Harmony desde la discusión de cómo implementamos el sistema de los kits de cómo elevamos el nivel de los campeonatos pero de la credibilidad de un resultado porque antes no sé nosotros teníamos campeonatos los cuales íbamos y usted tenía un árbitro que arbitraba con la mano en los bolsillos y terminaba la pelea no se sabía cuándo con un knockout como que no no tenía ninguna claridad como que tuvimos que hacer un trabajo muy grande pero de lo que yo realmente puedo digamos estar orgulloso y es que con el maestro cambiamos la idea de lo que debería ser la federación la federación no era solamente un ente deportivo para garantizar un evento y ahí se terminaba de dar un diploma la federación yo la interpreto como un instrumento un instrumento para darles instrumentos a los instructores vale decir que que no estaba la posibilidad de tener la profesión de instructor de taekwondo y yo me dije que a partir de cuando yo asumiese la vicepresidencia estuve atrás del maestro y seguimos adelante con una sola idea que cada vez los instructores pudieran tener la posibilidad de tener su gimnasio de enseñarles cómo montarlo de enseñar cómo enseñar de enseñarles cómo producir cómo serán más profesionales para que el taekwondo se destaque no solamente como arte cómo íbamos a llegar a que se destaque a través de la calidad de los instructores entonces lo que hicimos fue focalizar todo el sistema para el instructor para ayudar a ese entonces estandarizar la técnica hacer el libro sería interminable pero yo creo que lo valioso fue digamos cuál era el objetivo y esto creo lo que la ITF debe mantener en el 2019 usted deja la presidencia y también nace FEDART la Federación Argentina de Taekwondo ITF cuéntenos un poco desde el comienzo hasta esta fecha un poco los objetivos que está buscando FEDART las cosas que están en carpeta los que se pueda hablar un poco hoy en día de FEDART sí yo creo que cometí un pequeño error en la presidencia de la ITF en el cual de alguna manera desconocí o me olvidé un poquito de lo nacional porque pensé que siendo presidente con la Federación Internacional podía reemplazar cualquier entidad nacional digamos como que la entidad internacional podía tener las dos caras de la red nacional y internacional por el puesto que ocupaba claro cuando terminé mi presidencia me di cuenta que lo nacional estaba muy muy acéfalo como que había un montón de cosas que había que recuperar empezando por un campeonato argentino nos tenemos buscando todas las organizaciones ideas comunes seminarios comunes y entonces me dije bueno ahora se ha terminado un poquito el periodo internacional no completamente pero digamos como que no es mi mayor actividad pero le puedo puedo hacer algo en el cual los argentinos lo necesitan o sea vuelvo a repetir que cuando uno se recibe de médico se recibe de médico en Oxford se recibe de médico en la Facultad de Medicina de Buenos Aires por eso con el taekwondo de alguna manera creo que hay que reorientarlo como para que uno se reciba en la Facultad de FedArt y que digamos acá termine su nombramiento o su título o su grado y después digamos por supuesto avalado por una federación internacional entonces ahora estoy muy volcado a ese trabajo y yo creo que usted lo sabrá y la gente de nuestro programa de que las entidades como la Federación Ingenera como ATE como Asociación Central como digamos están las entidades más grandes y algunas que no están completamente digamos adentro como es el caso de FATI pero que estamos en un acuerdo de trabajar conjunto en cada uno de estos emprendimientos podemos decir que el grupo mayoritario argentino está centrado en FedArt y eso me enorgullece Con la pandemia se han abierto nuevos recursos dentro del Taekwondo ITF que es el trabajo online trabajos online de clases mismo reuniones de comité reuniones de maestros seminarios ¿cómo ha visto esto y si esto ha servido como un cambio también para cómo encarar el Taekwondo en el futuro? Sí a mí digamos me parece que hay cosas positivas y cosas negativas hay cosas positivas que van a quedar para el futuro que son esta por ejemplo una reunión de comisión directiva para qué tener que ir a un lugar gastar tanto tiempo en traslado cuando en realidad se puede hacer algo muy ejecutivo en muy corto tiempo también alguna sea algún tipo de instrucción por ejemplo para árbitros para jueces para rey también puede ser muy útil pero claro nos vemos ante la posibilidad que cuando uno tiene que aprender a pelear no hay más ni menos que tener que estar frente a alguien y eso es lo que hoy estamos extrañando y me duele muchísimo porque me creo que no hay nada que pueda reemplazar al gimnasio a la transpiración a lo que uno puede consolidarse como artista marcial para crecer dentro de un grupo o sea yo no creo que yo por ejemplo nunca vi o vi en un podcast clases privadas porque consideraba que el crecimiento del artista marcial está en un grupo porque ahí es donde se pone homogénea por ejemplo el nivel de agresividad algunos que tienen un nivel altísimo otros que tienen un nivel bajísimo en el grupo es donde uno pone esa armonía y uno aprende del otro y va creciendo con la ayuda intercambio entonces creo que esto bueno es vital y espero que la pandemia no nos tenga parado por demasiado tiempo porque lo esencial del arte ha quedado un poquito relegado pero va a ser por corto tiempo yo tengo mis serias y mis esperanzas y estoy convencido de que si la ciencia va a servir para algo es para sacarlo de apuro como es pero también como caminando un poquito espero que aprendamos a tener respeto por el medio ambiente por los animales por todo lo que el hombre está hizo las bestialidades que hizo y que yo creo que esto nada más queda desencadenado de alguna manera digamos algo así como la selección natural la teoría de Darwin se ha acelerado en estos tiempos no sé si me comprende perfectamente bueno le agradezco un poco la entrevista le dejo el cierre para las palabras de cierre que usted quiera decirnos y nos veremos la próxima vez en forma presencial ¿no? Buenísimo no Albert en mi cierre muchísimas gracias que los practicantes de una manera no se desalienten por este pequeño alto que tenemos que hemos tenido que hacer por la pandemia que el taekwondo y TF es una manera maravillosa de ser un mejor ser humano y que de repente este sea un momento también para reflexionar sobre los valores sobre la 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 cortesía sobre la ética sobre la perseverancia sobre todo lo que tenemos que tener y ponernos en en los zapatos del otro hay gente que está pasando ahora serias dificultades y una vez es muy egoísta y está pensando en uno mismo pensemos un poquito más en los demás y seamos generosos de alma y ese es mi mensaje final Gran Máster Gran Máster Pablo Trachtemer muchísimas gracias a usted Auspicio Somos Taekwondo ITF Máster Digital Ediciones Fedark Federación Argentina de Taekwondo ITF Gran Máster de 온 Máster Gracias por ver el video.